Ay, hermano, yo le rapeo Y soy hacia el rap dentro del puto coliseo Me cago al puto reuto Porque me tengo en saco junto Y con el puto postureo Soy guiando de los comas Como las bollas que te van, Rafa Mora Escuchan el culo que tienes, siempre te devoras Cabo tu tumba, pico y pala, llame en excavadora Llega en la excavadora, llega el crie y le parte la priva No puede hacerlo contra mi, le robo hasta la puta piba ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy una paja Y este es más blanco que una maldita corrida No me recuerdo de hacer lo grande Es como si juntas un showstone, allí está y Casper Escuchan la que tengo, ya lo parte Tú tienes el pelo de helado, vas doblado por las coches Apenas coches aparcados Mira, hermano, no me toquen la polla entre pulgones Llega el crie y lo manda pa los barracones El jambo me habla De cosas grandes y los nico grandes Que hay aquí son mis cojones Oye, ya lo sabe loco Esto es pedechuco, ¿no sabéis que fuga porros? Si lo dicen todos los fris, si lo dicen todos los temas Si me ha hablado del postureo, no valen una mierda Mira, hermano, no valen una mierda ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo hago y lo voy a matar Dice que mis temas no valen una mierda Lo que lo uno va a una mierda Es ser un falso por la red social ¿Por la red social? ¿Y tú qué? Si estás en la calle, si es en calle Si es un niño de papá empecé Escucha, que tengo chico que yo me empecé Rebovino, chiquita, contesta Fóllate al casé Cuando llego digo, corre y vete Se le come la trayectoria como a Hamsel y Gretel ¿Sabes lo que pasa? Que dice que no estoy en la calle Que estoy en la calle 24 ¡Ole la 930! Que siempre he venido a este toyaco Es un tonto de mierda Dios los cría y ellos se juntan Los niños maten el palo Y aprenden a guiar hasta hierba Me lo voy a cargar Dios los cría y ellos se juntan Pa' mantenerlo real Y hermano, te dan más calla Eres el más toyacón de España Y ya que se te acaben los porros Aprenderás que la sustancia No van a hacerte a ti un mejor rapero Y entonces verás que las verdades Van detrás del compás Y entonces entenderás Que nunca fuiste sincero Mira hermano, tú no eres sincero Pero va a ser el futuro Y tu cuenta del banco Va a estar sincero Ay, 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 me río de ti Cuando llegue el cría Le doblo a lección Pero de MC Eres golpe de pesao Y siempre va de underground Te vistes como un matau Tú rap es muy perjudicao Te crees que puedes rapear Te me abres de brazos El lazo versus el trazo Y acabas crucificao ¡Tiempo! 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 ¿Qué coño pasa, loco? ¿Qué coño pasa? Pensaba, pensaba. ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Léptrica! 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 Se va a renunciar pero vamos mal de tiempo ahí. ¡Puta réplica, coño! ¡Léptrica! ¿Qué más como ahora? ¡Léptrica! 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 Vale, vale, chavales, queremos... ¡Ya, ya, ya! Amor, calor para ríglar de verdad, de corazón, loco. ¡Los dos, nueve treinta y además... ¡Krie! ¡Ay! ¡En tres, dos, uno, ¡Tiempo! ¿Sabéis quién representa? ¿A qué no lo adivináis? Siempre en las nueve treinta. Tengo que decirte que eres un retrasado. El que triunfa fue el cósmico. ¡Solar es un acoplado! Yo estoy orgulloso de ser nueve treinta. Sabes lo que representa al que se las intenta. Y sabes que el puto reuto quiere rapear contra mí, pero no representa una mierda. ¡Horre, loco! ¡Es tope de barrio! Y si no es por tu madre no podrías pillar ni a diario. Escucha el rap que tengo loco, que te crees que tú rapas de gracia, más parte de gracia, más parte de gracia de universitarios. Me lo fallo y le hago un hijo. Y rape su alijo. Estoy rapeando en mi cobijo. Estás comparando a un niño de la calle con Tronto y a Condo y una puta urbanización de fijos. Ya lo sabes, la verdad que siempre te hace. Tú quieres rapear, cabrón, meto los altavoces. ¿Alguien me conoce? Soy Pedro José Reuto. Sueno más hardcore. Tú más peso que publicaciones de José. Ellos yo tengo los poderes. Meta en los altavoces, pero de lo malo que eres. ¿Dónde quieren las mujeres? Llega al CRIE fuerte porque tiene los superpoderes. ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!